Canto mal, pero bueno, gané. Cantando chévere ahí, ¿no? Cantando chévere. ¿Qué hacemos? Renato. Es más, ¿cuánto te contó? Renato, empecemos de asterolio. Ya, ya. Démonos el tema. Solamente por mi princesa Lucía. Porque la onda... Gordo, yo creo que no vas en el convencionario esta noche. La firme me pusiste muy triste, ¿sabe? La firme me pusiste muy triste. Por favor. La firme me pusiste muy triste. Y yo digo, no puede ser justo. Gracias, Lucy. No, no. Así que alguna víctima, viste más vieja. Ya pasa, no. Estabas el loco y yo darte tu plato adentro y lávalo. Ahorita voy a ir. ¡Alfredo! ¡Ah! ¡Ah, bueno, ¿ves? ¡Viste, no! ¿Lo viste? ¡Ay, está, pues qué bueno, coque! Eso quiero que le digas a Lucía. Me da claustrofobia. ¡Ay, no! Yo me desmayo. ¡Ay, no! Ya, ¿se piensa? Tengo que tomar mi pastilla. ¿Qué pastilla me toca la de en medio día? Mi pastilla, mi pastilla. Yo tuve la pastilla. Mi pastilla. La botella, la pastilla. Mi pastilla. Mi pastilla. ¡Ay, yo también me voy! Pero este mal momentito que me has hecho pasar... Yo no te he hecho pasar ningún mal momento. ¿Por qué tú me has dicho de frente... Porque tú me has dicho a mí de que yo no sabes quién soy yo. ¿Y por qué no te juegas con mi hermano? A ver. Pero, ¿por qué no me voy a jugar con otro hermano y me puedo jugar con otro hermano? Si tú no lo conoces a mi esposo. ¿Qué? Tú no conoces a Luisito. Por supuesto que lo conozco. Él no es tu amigo. Él no es tu amigo. Bueno, yo lo conozco. Está bien, pero él no es tu amigo. ¿Cómo sabes? En cambio, tú sí eres mi amigo... ¿Cómo sabes que no es mi amigo? No es tu amigo. No lo sé. Ah, no lo sabes. Ahora no me pongas en duda imbécil de mierda, porque voy a sacar y ya... Te vas a enterar cuando salgas. ¡Ah, madre! Faltan horas que las estoy rogando que pasen. Y lo primero que voy a hacer es llamar a mi marido y decirle... Luisito, ¿tú conoces a este gordo... Y si te dice que sí... Alfredo Benavides, has conversado con él, has chupado con él, has estado algún día... Si él me dice no, por mi madre gordo en el camino... O sea, ¿tú le crees? Han estado en la suite de Barralco, juntos, dicen. A mí me ha contado ayer. A mí eso es difícil. Mentira. Yo he sido a la suite a cantar. Pero yo con unos patas han estado ahí. De repente, no sé, nada me importa. Lo importante de todo es que yo me quiero sentir bien. Pero este gordo, tú no me vas a hacerme la vida imposible, justo cuando yo me voy a ir de acá. Él me cae bien, encima. Después que se... Oye, mi pata hace años, ¿sí joder? Oye, claro. Después que se... Oye, escúchame una cosa. Oye, el hecho que te caiga bien no quiere decir que te diga tu verdad nada más. No, pero mira. ¿Qué cosa quieres que te apañe? O sea, lo que tú estás hablando son verdades también. ¿Verdades? ¿Qué verdades? ¿Ya ves? ¿A mí me estás hablando verdades? Pero no, a mí. Mejor, como tú dijiste, salomónicamente, corre a tu cuenta nueva. No, no me gusta. Malo, wey. Es estúpido, wey. ¿Qué cosa? ¿Ya ves? Ay, sí, la gaja. No te acerques a mí, wey. Mételo. Tu culpa, me cuñado. No, no, no. Yo soy dueño de tu lengua. Me dicen a mí, Rosquete, y ahora qué. Yo no te he dicho que tú eres cabro. ¿Qué has dicho? Yo simplemente he dicho que si no tienes novia, y no tienes nada, pues, weyoso, p***, ya, pues, no te metas con mi familia. Y yo, m***, he chapado con Luisito, yo. Fuera, basura de m***. Seca la p***, m***. Oye, ¿sabes qué? Yo voy a seguir tocando guitarra. ¡No! No me la vas a llorar a mi Lucía. No le hagas, criada. Yo no le he dicho nada, ya. Yo no le he dicho nada, ya. No, ve, las has hecho llorar. Eso es un estúpido al hablar. Tonta, ¿y por qué? ¿Por qué de sus casas? Eso es un parado, m***. No quiero con eso, no es un parado de m***, t***, oye. ¿Qué vas a sufrir? No voy a subir por este gordo. Oye, ¿qué tienes? Se está leciendo a la barra de Mazzarilla. Yo no le he dicho nada. Fuera, m***. Tú has dicho ahorita que tú no sabes que el otro se prende igualito que tú. Se han estado en la suite de Barranco, m***. Ya no le quiero a ni a este ni al otro, porque no quiero ni verlo de él cantar. Le voy a romper su guitarra a esta m***. Se las voy a romper. No, están locos estos, m***. ¿Qué ha pasado? El gordo es m*** que sigue con la nota de que Luisito y Luisito. Y el otro idiota de Jean Paul le dice, sí, se han estado en la suite de Barranco con unos patas. Gordo, tú eres la cagada. Tú eres de p*** firme, ¿ah? ¿Quién dijo en la suite de Barranco? ¿Yo? No, no me interesa lo de él. Tú, me preocupa lo que tú me has dicho. ¿Qué te he dicho? Tú me dices, tú sabes quién es Luisito. No, no, no. Tú me has dicho así. Yo no sé quién eres tú. Así me ha dicho, yo tampoco, tú tampoco sabes quién es Luisito. Me voy a poder hacer otra cosa. ¿Pero por qué ya tienes que meterme con mi esposo? ¿Y por qué te metes así y decirme que yo soy gay? Yo no te he dicho que tú eres gay, imbécil de m***. No, yo no te he dicho. Yo me acabo de decir ahorita que te cambió de gusto. No, me escucho a ver lo que te voy a decir. Si yo quisiera decirte de frente. No, si yo quisiera decirte de frente. ¿Sabes qué, gordo? Yo te alucino que eres cabro. Me acabas de decir eso, gordo. No, yo te he dicho en la mesa. ¿Estás sin novia? ¿Estás sola? No, no, en la mesa te lo he dicho. En la mesa te lo he dicho. Oye, Alfredo, yo no te veo con una novia hace tiempo. De repente, p***. Alguna persona les cambia lo gusto. ¿De mí qué mierda cosa? ¿Acaso es mi puto? No es mi puto, es tu y puto. No es mío. Ay, hija, ya. Mi a**. Cálmate, pobrecita. Eso sí, no deben meterse con las parejas. No sé, el cariño está loco. Se metan con uno acá, pero no con las personas que no están acá para defenderse. Porque si el licito estuviera acá, imagínate, sucede una desgracia. Saca la m**. Tanto cuchillo que hay acá. ¿Quieren sacar la qué? A mí no. Yo no entiendo. Justo cuando ya vamos a terminar... Puta madre. Todo bien, tranquilo, tranquilo. Pasa bien. Ya, pues, gordo, ya páralea. ¿Tú, carajo, metes la suya de barranco cuando no has debido meter esa boda? ¿En sí, comienzo? Esa caca. No, no me interesa, yo voy a hacer oídos sordos. Háblenlo que mi a**. Pues páralea ya, muñeco. Pero conmigo, hoy no cuenten para nada. ¿Hoy qué? No, hoy día yo voy a festejar el cumpleaños de tu vida contigo. Lo siento. Pero lo voy a destruir, este gordo cuchillo. Vas a ver más tarde. Porque él está tratando ahorita de llevarnos a la discordia todos y enojarnos. Mira, el otro chico se estaba yendo. Sí, pues, también, claro. Pero el otro chico también ha cometido error, no debió. Claro, está bien, pero la chiquita quería llorar, no, 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 justo. Pero la chica le va a hacer, le pare, le aclare. Está bien, pues, se lo haga. Que se lo haga. Todo se tiene que respetar. Todo puede, todo no puede ser que, que, que llegue a un momento la broma, esto, pero ahí. Todo tiene un nivel. Todo tiene un sitio. Este gordo es mío, me ha hecho llorar, oye. Lo que está haciendo él es una mariconada. Yo pienso que sí. Es una mariconada. Una cosa es ser gay, otra cosa es ser maricón. Claro, pues, porque... Porque maricón no es opción sexual. Porque hay hombres bien machos sexualmente que son unos mariconas. Seguro. Y lo peor del caso es que medio polvo. ¿Y a quién es medio polvo? ¿Quién es medio polvo? Jean Paul Estrado. ¿Cómo medio polvo? Porque yo sopo y se cae. Y él dice, sí, porque han estado en el, han estado en el, ¿cómo se llama? En el azul de Barranco con unos amigos. Míralo a él. Pero, ¿por qué te ha fallado ni que tú fueras una chiquita, ni que no se quede lo que tú tienes a tu lado? Por supuesto que sí. ¿Por qué te enojas? No, no me enojé, sino él no le lanza el dardo de frente a Coqui. Ah. Porque, 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 como dice Coqui, los maricones nada más se guardan sus cosas. Los gays no. Los gays te lo lanzan. ¿Quién tiene que decir algo que lo diga, pe? Si no, que cae para siempre. Conmigo, que no se metan, ¿ah? Ah, no, tú no me conoces porque yo me levanto de noche, agarro mi tijera. Y, pero tengo mi máquina computadora. Uy, sería esto, ¿no? Que al gordo le corte dos. Sí, maní, yo se lo puedo hacer. Me la prestas, por favor, porque con su madre va a ser... Se lo voy a hacer. No, ahora sí, lo que dije yo, ¿te acuerdas que dije que me voy a vengar del gordo? Se cagó, porque ahora le voy a pedir su tijera en la madrugada, le voy a cortar este amaldito, con este borracho, le voy a cortar el pelo. Le voy a hacer así. Tiene que estar, pero borrado. Tiene que estar borrado. Yo lo voy a borrar. Bien dormido, ¿sabes qué? Le pasas la... Alfredo, Alfredo, ¿qué haces? ¿Alfredo? Paña, no le van a decir pelón, no le van a decir Alfredo. Pelón, ¿qué haces?